¡Hola, hija! Hola, pa. ¡Feliz Navidad! Hola, abuelo. ¿Cómo estás? ¿Y no puedes caminar? Sí, claro que puedo. Lo que pasa es que no quiero. Es su novia. Quiere pasar la Navidad con su novia. Es normal. No me jodas, Edurne. Para eso tienen el Día de los Enamorados. Bueno, salud. La Navidad es una buena mierda si uno no la pasa en familia. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos juntos, Edurne? El cumpleaños de Puli. Justo antes de que me quites a la novia, papá. ¿Por qué viniste con ella? ¿Te refieres a Inés? Porque es mi novia. Antes de ser la novia de mi papá. Si yo te hubiera pedido que te cases conmigo hace dos años, ¿te hubieras aceptado? ¿Cómo se te ocurre decir eso delante de él? ¿Crees que Puli es idiota? El día lo entendió perfectamente. Papá, quiero contarte algo. Estoy embarazada. ¿Has hablado con tu psiquiatra? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pabel! ¡Atrapa a tu hermana! ¡No va a quedar nada de tu abuelo! Ahora va Puli el psiquiatra. ¿Puli? ¿Puli? ¿Qué tiene Puli? Puli dice que Méndez es el abuelo reencarnado. ¿Méndez? ¿Tu perro? Pues sí que te pareces. Vosotros os odiáis, os peleáis, os mentís, os hacéis daño, pero os juntáis. A pesar de todo, os juntáis a celebrar la Navidad y no os vais. ¿Nos vamos a quedar callados toda la noche? Gracias. 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 Gracias por ver el video.